y bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción el dios que adoramos otra sugerencia que ustedes me han estado haciendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirle los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan la puedan también tocar fíjense que la canción está en fa sostenido voy a darle los acordes de la introducción luego voy a estar poniendo la pista para que lo vayamos comparando fíjense los acordes que vamos a hacer para la introducción vamos a hacer fa sostenido re bemol mayor mi bemol menor 7 si mayor fa sostenido re bemol mayor entonces en esa parte cuando vamos haciendo los acordes vamos a ir haciendo una figura que sería esta figura que es lo que hago yo aquí fíjense bien hago fa sostenido re bemol si bemol esas son las tres notas que vamos a ir haciendo ahora como sería ya tocándolo con la con 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 los acordes fíjense bien vamos a hacer nos movemos al siguiente acorde hacemos la figura vamos al siguiente acorde luego hacemos fa sostenido y re bemol mayor lo voy a repetir otra vez entonces ya los acordes de la estrofa fíjense bien van a ser los mismos acordes que vamos a utilizar en la segunda estrofa veamos los primeros acordes fa sostenido mayor re bemol mayor re bemol mayor mi bemol menor 7 si mayor y fíjense bien esto lo vamos a repetir otra vez pero después de repetir esto viene un precoro que notas vamos a hacer en el precoro aquí quiero que veamos algo vamos a hacer el si mayor pero vamos a hacer esta figura fíjense bien en la mano derecha qué es lo que hice hago vamos a ir solo cambiando esta nota a fa y luego a a esta nota que sería fa sostenido mejor dicho sería el acorde de sí que vamos a hacer aquí otra vez la segunda sería dos de re bemol mayor y lo vamos a hacer así se fijaron solo voy moviendo este dedo y luego viene lo que es el coro fíjense bien el coro vamos a hacer fa sostenido eres el dios que adoramos luego hacemos do re bemol mayor luego mi bemol menor 7 si mayor si mayor fa sostenido re bemol mayor para la segunda parte de este mismo coro vamos a hacer fa sostenido otra vez re bemol mayor mi bemol menor 7 si y fíjense bien ahora vamos a hacer mi bemol menor 7 el re bemol mayor y caemos otra vez a fa sostenido porque vamos a volver a hacer la introducción otra vez y luego después de ser la introducción volvemos otra vez a la siguiente estrofa que serían los mismos acordes voy a poner la secuencia de la pista para que lo vayamos comparando fíjense bien vamos a comenzar por acá vamos a ver comenzamos repetimos repetimos y vamos a la estrofa ahora y vamos a la estrofa ahora repetimos repetimos los mismos acordes vamos al precoro y hacemos lo que les dije por y y y y y y y vamos a la introducción y y y vamos a la segunda estrofa que sería lo mismo y y y y y Vamos al precoro. Vamos al precoro. Ok, entonces vamos a ver esta parte de aquí. Y fíjense bien, como ahora vamos a pasar a un puente, en esta parte donde dice tú eres el Dios, te adoramos, quien derrotó a la muerte y el pecado, glorioso, redentor. Y rey, te, a, en vez de ir a fa sostenido, lo que vamos a hacer es irnos a, así, porque vamos a hacer estas notas. Fíjense bien, vamos a hacer este primer acorde, si, re bemol mayor, mi bemol menor 7, y fíjense bien. Ahora hacemos bajo, si bemol y acorde fa sostenido. La segunda parte sería, si otra vez, re bemol mayor, ahora vamos a hacer este la bemol menor 7, fíjense bien. La nota sería, sol sostenido, fa sostenido, si, y mi bemol. Este es la bemol menor 7, para luego hacer, bajo de fa, acorde, re bemol. Entonces, ya los acordes del puente que vienen serían, si el primero, luego, re bemol mayor, mi bemol menor 7, re bemol mayor. Para la segunda vuelta, si, re bemol mayor, mi bemol menor 7, y fíjense bien, hacemos ahora, bajo de fa, con el re bemol mayor. Entonces, voy a poner esa parte, solo para que lo veamos. Vengamos de por acá, vamos a ver. Vamos así. Vamos a repetir otra vez esa parte. Veamos otra vez. Vamos aquí. Vamos el primero, sí. y vamos al puente. Vamos a repetir otra vez, Y vamos al coro ahora. Vamos ahora a la introducción. Y terminamos haciendo Fa sostenido. Y prácticamente estos serían los acordes de toda esta canción. Espero que este tutorial les sirva y les ayude. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle like si el video les gustó. Y sobre todo comenten que siempre estoy pendiente de los comentarios que ustedes están haciendo en cada uno de mis videos. Bendiciones a todos.